¿Qué hago yo aquí? ¿Qué pretendo construir? Soy un falso yo, solo eres real. ¿Tú qué quiero decir? ¿Qué pretendo transmitir? Nada cierto ya, nada en realidad. Fueron los vapores de la luz artificial. O quizá fueran los motores de la revolución industrial. Lo cierto es que esa noche sus parejas abandonaron. La suerte es que los años no son... Yo soy Joan y siempre estoy on fire. Yo soy Nacho y también estoy siempre on fire.